Yo tomo bastante agua ¿Crees que si tomo bastante agua me puedo enfermar de los riñones? No. No va. Va que no. Para los riñones, vea. No, pero es que ni a Ruth anda sexy hoy. Doña Ruth. Por eso Joel la quiere mandar al gimnasio. Bueno, ¿qué dicen ustedes que Joel mande al gimnasio a Ruth? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Sí, Joel el gimnasio. Siempre he dicho yo andar al gimnasio. ¡Ey! Llega la nave, llega la nave señores. ¿Vale? 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 Los pacotes tienen una misa para la familia. ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Anda! 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 ¿Anda! ¿Con la abuela? ¡Es aquí! ¡Anda! ¡Esperate! ¡Anda! ¡No puedo! ¡Ahí sonido! ¡Este es el que jode! ¡Este! ¡Nadie me ida yo con las cosas aquí! ¡No me llevo la puerta de los pacos! ¡Ah! ¡Y este no hay nada! ¡No va! ¡No va! Se va! , purifica el organismo! dice la mamá del Tinlín dijo Carmensito dijo pareció igual dijo a su hijo wenn jugando Carlos será, vamos sí y nos te vamos a así La está regando Hola, nos vemos, nos vemos Chévere, chévere ¿Nierrut? Entonces, ¿usted está de acuerdo que la mande al gimnasio, Joel? Sí, la voy a mandar ahí a una caminadora Una caminadora, para que ponga figuritas Para que vea mejor Dierrut, mero maliciosa se va a ver en la caminadora Nos vemos Solo para mí me va a modelar Solo para mí me va a modelar Ah, vaya, vaya, ok ¿Solo para usted, don Joel? Solo para mí ¡Bravo! Bueno, señores Aquí dijo ¿Qué dijo? ¿Mejor dijo? ¿Por qué? ¿Ahorita voy, don Paco? Adiós Dios, que le vaya bien Bueno, allá van, allá van Allá van, allá van, allá van Aquí vamos, saludos a todos Saluditos Ahí estamos, corazón Tirando ¡Eh, Joel! Que tire dulce Dice Que tire dulce Bueno, ustedes saben Que algo tenemos que ponerle de emoción ¿Verdad? Algo Algo tiene que ser Vamos a ver Vamos a Sí Nosotros Fuimos, ¿no? Dijo Adán Pereira Dijo Saluditos Bueno, el cita Saluditos a todos Bueno, igual, ¿verdad? Le llevamos el contenido caliente Calientito Acabadito De De enchuflar ¿Verdad? Gracias Cita Yujo Dijo Se fueron Como una carroza Dijo Muy cierto Gloria Dijo Morales Ahí viene la lluvia Ahí dejé la sombrilla Voy a ir atrás de la sombrilla Que se me quedó Se me quedó la sombrilla ¿Será que se me quedó? Ahí está La sombrilla La sombrilla La sombrilla Ahí se me perdió Ya la sombrilla Se me perdió La sombrilla Bueno, me la llamó Ah, Simón ¿Cuántas personas Tendrán ahorita? Poquita Unas cuantas Ahí, unas cuantas ¿Y se ganan ahorita? Depende Depende Sí Bueno ¿Qué pasó con mi sombrilla? Me la ganaron Bueno, me ganaron La sombrilla, señora Me ganaron Me ganaron la sombrilla Vaya Hoy sí la hice Se le perdió el carro Se le perdió el carro Dijo Sí, se me perdió Hoy se me perdió la sombrilla Miren Yo Realmente no sé Qué me está pasando A saber Qué me está pasando Miren A ver qué me está pasando Todo pierdo Todo pierdo Sí, hombre Pero igual Algún día voy a Ponerme bien ¿Verdad? Se me perdió la sombrilla Se me perdió Igual la regué ¿Qué puedo hacer? Digan ustedes ¿Qué podemos hacer? Se nos perdió la sombrillita ¿Cuál es? Se robaron la sombrilla ¿Cómo andó? ¿Cómo andó? Dijo Bueno, señores Vamos a ir a A almorzar ¿Me dan permiso de almorzar? ¿Ah? ¿Me dan permiso Ustedes de almorzar? ¿Sí? Piense que ya me dio hambre Ya me dio hambre Y cuando me da hambre Pues eso tiene ¿Cómo? Haga un día Para pedir una ayuda ¿Una ayuda? ¿Y qué ayuda Quiera pedir usted? Uy, a que me ayuden Cuando son niños Son tres Los que me han quedado Amigas La han llevado del régimen Ah Un día voy a Voy a venir acá Vamos a hablar de eso Oiga ¿De verdad? ¿De veras? Sí, un día Que vean En Estados Unidos Que no es lo mismo Estar ganando por hora Ya lo que uno gana Un dólar aquí Por hora Y es posible ¿A serio? Sí, verdad Claro que sí Eh, no es fácil No, no es fácil La gente vive bien Estaba en El Salvador No, no es mierda ¿Va? Sí, claro Bueno, a rato le vengo Y platicamos de eso Oiga Vergón Ok Vergón dijo la señora Es que ahí está Vergonísimo Vergón Vergonísimo Verdad Así que saluditos Para todos Vamos 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 Chicos Y si está así Dijo Esa fósforo B12 Dice Para la memoria Que tome Sergio Sí, pues Fósforo B12 Para la memoria Dice Todo se me olvida Y Va Voy a tomar De esos fósforos Fósforo B12 Fósforo B12 Fósforo Hola chicas ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mándale un saludo a todos Miren, miren quién va ahí ¿Saben qué? Voy a decir que públicamente No se suscribí al canal Pero no se suscrito a mi canal ¿Quién? Ey, de veras No serio Busquémoslo ahí Es que miren Yo paso un hijo ocupado Pero Sí, me imagino Vale ¿Cómo? ¿Cómo aparece? Vamos a ver Dígame la verdad ¿Por qué? Peque Blacks Oficial ¿En YouTube o en...? En YouTube nada más Porque las otras redes Me la hackearon Vale Pero ahorita Ahorita Escríbalo ahí Miren Miren Ahí le vamos a poner Que escriba a ella Para O sea Me está diciendo Que ella se suscribió A mi canal Y yo no me suscribí Entonces aquí Aquí Si aquí nosotros Somos claros Más claros Que el agua No podemos hacer Más claros Que el agua No podemos hacer ¿Verdad? No sé ¿Cómo no sale? Ahora sí Dice que ya se suscribieron Como usted Dice Muchísimas gracias Peque Es un fuerte abrazo Sí Ajá Tiene llamada Entrando Vamos a ver Sí Dice que suscríbanse Y ahí estamos Ok ¿Ya lo buscó o no? Sí Sí, pero no sé Porque ahí le voy a mandar Una notificación Nuevamente Vaya Mándame ella Ok Adiós 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 Hola Hola Ah, vaya Vaya Gracias Gracias Vaya 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 Gracias por guardármela Gracias Vaya Gracias Vaya Ya ven Que me guardaron La sombrilla Gracias 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 Sí, sí Ya voy a llegar Va Vaya Gracias 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 Vaya Vaya Gracias 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 Vaya Vaya